El Senado de la República firmó un acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños y adolescentes y erradicar problemas como el embarazo a temprana edad, la deserción escolar, el trabajo infantil, la violencia en el núcleo familiar y la escuela, el abuso sexual, la prostitución, la venta de infantes y su utilización en la pornografía. El convenio propuesto por la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia fue respaldado por todos los grupos parlamentarios y acompañado por los representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas. Ernesto Cordero, presidente del Senado, manifestó que se requiere actualizar el marco jurídico para evaluar los programas y verificar que los recursos para tener a la niñez y adolescencia se apliquen efectivamente. El acuerdo que se está firmando el día de hoy no tiene otro propósito más que garantizarle a todas las niñas y a todos los niños en México que tengan las mismas oportunidades para salir adelante, no importa dónde nazcan. Martlena García, presidenta de la Comisión Especial, coincidió en que es necesaria una nueva legislación que incluya todos los sectores sociales y destacó que en la firma del convenio se incluyen ocho acciones que se pondrán en marcha para alcanzar la nueva ley. Fenómenos sociales tales como la pobreza, la violencia y la desigualdad han puesto de manifiesto que nuestro marco jurídico ha sido superado por la realidad y hoy por hoy resulta insuficiente. Con el acuerdo se buscará la transversalidad legal para la promoción y ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Para ello se indicó que se requiere una base mínima e integral respecto al reconocimiento y cumplimiento de las garantías de la población. Se busca que el Estado mexicano legisle, diseñe, implemente, ejecute y evalúe acciones y políticas públicas dirigidas a la población de menores de edad a partir de una legislación garantista que los contemple como personas con pleno ejercicio de sus derechos. Héctor Juárez, Par Noticiero, Nuestra Visión.